mi nombre es berta moreno heredero soy profesora del grado de ciencias de la actividad física del deporte de la facultad de ciencias de la salud y en este vídeo voy a explicaros cómo y para qué sirve medir la concentración de lactato para ello voy a explicaros antes brevemente qué es el lactato el lactato es un compuesto orgánico que se encuentra en nuestro organismo y que forma parte de diferentes procesos para la producción de energía en nuestro caso la que utilizamos para la práctica deportiva la formación de lactato se produce en todo momento durante el ejercicio físico y su concentración varía en función de la actividad si es más o menos intensa para qué nos sirve conocer nuestros niveles y concentración de lactato con la determinación del lactato podemos saber a nivel fisiológico las los diferentes umbrales tanto el aeróbico como el anaeróbico y por lo tanto nos permite conocer la intensidad del esfuerzo y el tipo de metabolismo que estamos activando por ejemplo si nos tomásemos la concentración de lactato midiésemos el lactato en sangre en reposo dicha concentración debería ser bajita alrededor de un milimol en cambio durante el ejercicio esta concentración debería variar dependiendo de la intensidad del ejercicio es probablemente el análisis del lactato uno de los mejores métodos que tengamos y más utilizados para predecir el rendimiento tanto en pruebas aeróbicas como en pruebas anaeróbicas el kit está formado por un analizador de lactato en nuestro caso es un lactato pro 2 con una pila en la parte posterior suele venir o con un bolígrafo donde se introduce la lanceta que es lo que nos va a permitir pinchar en el dedo o en el lóbulo y tomar la muestra de sangre o en este caso hemos traído unas lancetas automáticas muy fáciles de conseguir se pueden comprar en la farmacia con una protección se quita y ahí es donde se puede pinchar luego es importante las tiras reactivas las tiras reactivas se tienen que introducir en el analizador de lactato y son las que absorben la gotita de sangre para posteriormente analizarlo como estamos trabajando con fluidos corporales es interesante y sería apropiado trabajar con guantes en todo momento alcohol para limpiar la zona en la que vamos a pinchar y unos algodones para limpiar bien y que la zona esté totalmente limpia secar y contenedor al ser un kit portátil permite hacer estas mediciones en cualquier lugar de entrenamiento campo pista y en el caso de nuestra facultad también es muy muy utilizado para numerosas investigaciones y en docencia como en asignaturas de fisiología del ejercicio teoría y práctica del entrenamiento vamos a hacer un ejemplo de toma de medición de lactato en este caso en el pulpejo del dedo otra manera de ver la concentración es pinchando en el lóbulo de la oreja lo primero que tenemos que hacer es desinfectar la zona con alcohol limpiamos secamos quitamos el tope de la lanceta automática y pinchamos en un lateral lo que tenemos que hacer en este caso es limpiar porque nunca se suele medir la concentración con la primera gota de sangre en este momento y manipulando con mucho cuidado la tira reactiva la podemos introducir apretamos sale sangre apretamos sale sangre y en una gota nueva y limpia que no esté infectada acercamos la tira reactiva para que absorba la sangre y en este caso en cuestión de 15 segundos la concentración de lactato saldrá en la pantalla del analizador como decíamos el lactato en reposo ronda un milimol en este caso arturo ha tenido 1 con 6 y después de hacer unas repeticiones en pres de banca vamos a volver a medir la concentración de lactato no hace falta volver a pinchar porque como ha sido hace recientemente sigue saliendo sangre en la misma punción que hemos hecho antes por lo tanto colocamos tira en el analizador limpiamos y cogemos una ti un la gota que salga limpia el analizador absorbe y en 15 segundos volverá a salir la concentración de lactato de arturo después de hacer las repeticiones en pres de banca como veis es una manera muy rápida de analizar la concentración de lactato y la carga interna de entrenamiento en cualquier sitio al ser un kit portátil también decir que es capaz de guardar los resultados de tres usuarios diferentes muchas gracias